Hermosa niña serrana Hermosa niña serrana que vive sobre la montaña mañana yo estaré contigo mañana yo estaré contigo porque me voy a la montaña porque me voy a la montaña y un manto de estrellas de plata y un manto de estrellas de plata nos abrigará del frío nos abrigará del frío el sol también estará contigo el sol también estará contigo la luna entrará por tu ventana la luna entrará por tu ventana porque me voy a la montaña la luna entrará por tu ventana 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 lo futuro la luna entrará por tu ventana la luna entrará por tu ventana Gracias por ver el video.